Boris Johnson anuncia un posible acuerdo de libre comercio sin restricciones con Argentina tras el Brexit. Lo ha hecho en la que es la primera visita de un ministro de exteriores británico al país sudamericano en 25 años. Johnson ha alabado las reformas económicas emprendidas por Buenos Aires y ha hablado de una reinserción inteligente en un contexto mundial ampliado comparable a lo que vive su país. El Reino Unido a nuestra manera estamos comprometidos en el mismo proceso. No nos estamos volviendo menos europeos, creemos que podemos hacer aún más comercio con nuestros socios europeos, pero queremos ser más globales, más abiertos al exterior, más comprometidos que nunca con el resto del mundo y es evidente que Argentina nos brinda una maravillosa oportunidad. Tanto Johnson como su homólogo argentino han coincidido en que sus diferencias sobre las Islas Malvinas no deberían impedirles profundizar sus relaciones comerciales. Ambos países reclaman la soberanía de este territorio en el Atlántico Sur, una disputa que les llevó a protagonizar una guerra en 1982 en la que Argentina fue derrotada. En el contexto de acercamiento entre Londres y Buenos Aires progresan las negociaciones bilaterales para añadir un vuelo desde países de la región a las Malvinas con escala en Argentina. Dos compañías chilenas, dos brasileñas y una uruguaya han presentado ofertas.